Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los doce juegos. Únanse al baile, de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros coloreles y futuros y dejaron a mis amigos pateados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los prometidos en los doce juegos, a otros le enseñaron secretos que atinó. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación, ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? ¡Suscríbete al canal! 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 buscando compañías de voz que el indio nunca tocó. ¡Ay, indio, levanta el oro! ¡Que le dé la luz de la luz! ¡Le van a dejar! Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae el muerto, llena por el ritmo de lluvia. Le van a dejar más. Regrávalo. Regrávalo. Dale. Regrávalo. Regrávalo. Si no te ves de tu alma, no sé tú, de todas las vidas que vamos a Si no te ves de tu vida, de todas las brechas de verdad Si no te ves de tu alma, si no te ves de tu alma No estén pensando en esas primas, tu sangre me cura toda la vida Y siempre hay tiempo para volver a nacer Y siempre hay tiempo para volver a vivir Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si.